Estamos trabajando a partir de septiembre, medio de septiembre. Venimos trabajando los miércoles y viernes. Trabajamos una hora, hora y media y tratamos de dar un poco de atletismo, jugar un poco con los chicos, desarrollar un poco lo que son las habilidades básicas y que se diviertan más que todo. ¿Con cuántos niños estuvieron trabajando? Estamos cerca de los 35, 40 chicos y trabajamos sobre eso un poco más, un poco menos, dependiendo también de los días. De cómo vengan, porque ellos vienen a merendar acá primero, tienen sus actividades antes y después se quedan un rato con nosotros y dependiendo también de las ganas que tengan ellos de quedarse a jugar y de eso, de pasar un rato bien. ¿Cuál es la respuesta que obtienen por parte de los niños? No, es buena, es positiva porque a ellos les gusta jugar, también dependiendo de la planificación que traemos nosotros. Hay veces que traemos una planificación, vemos que por ahí mucho no nos satisface, entonces les preguntamos qué es lo que quieren hacer para que ellos por lo menos se vayan con una sonrisa y puedan jugar y divertirse un rato. Compañerismo, solidaridad, respeto, diálogo, son algunos de los valores que se pretenden inculcar a través de la relación entre la universidad y el barrio Malvinas. A partir de estas notas que les presentamos, conocemos algunas de las características y también algunas necesidades de este lugar. El centro comunitario ya hace tres años que está funcionando como tal, como está funcionando ahora, tres años ya para cuatro, pero esto es fruto de todo un proceso, un camino que se ha venido haciendo gente de la comunidad, de la parroquia San Roque, con gente más del sector, de este otro lado de la comunidad, digamos, y fruto de eso viene surgiendo esto, funciona de lunes a viernes, en principio damos la merienda, se da apoyo escolar, también hay un proyecto de rugby, después hay un proyecto de atletismo, de gimnasia desde la universidad, hay un proyecto de música y después hay un distinto tipo de eventos con adultos que vienen a otra organización también que colaboran desde ese ámbito, ¿no es cierto? Eso más o menos en el esquema general, funciona por la tarde, en el tiempo de vacaciones se da el almuerzo y la merienda. ¿Y cuántos niños o cuántas familias aproximadamente asisten a este centro comunitario? En un promedio de 40 niños más o menos son los que asisten habitualmente, algunos a veces vienen, a veces no, pero siempre promediando eso, y durante el verano suelen ser más, suelen cruzar del otro lado del río también, del Salto se cruzan y vienen para el almuerzo. ¿Cuáles son los valores que sustentan este centro comunitario? Y de algún modo, digamos, podríamos decir algo muy sencillo, muy simple, las palabras mágicas, por favor, perdón y gracias, son las que polulan todo el tiempo, y de ahí se fundamente el respeto por el otro, el aprender a compartir, el valor de esto de aprender a esperar, digamos, todo está como de algún modo pensado. Para los chicos es un buen beneficio que han logrado todos los profesores, más compañeros, más padres ahora que se han sumado, hay muchas actividades, tratamos de que cada chico tenga alguna merienda, los profesores le dan ropa, zapatillas, un deporte que es rugby, atletismo, hay artesanía, dibujo, pintura, hay cocina para las madres, hay un montón de actividades para nosotros, significa mucho porque es un barrio olvidado este. Este barrio solamente se ocupa la iglesia San Roque, con muchos participantes, que vienen a ayudar a que los chicos no estén en la calle, que se distraigan en otra actividad. ¡Gracias!